Bienvenido. Hoy aprenderás a configurar tu tarjeta de gráficos integrada, Intel HD Graphics Family, de las gamas más bajas para obtener mayores tasas de rendimiento para programas y juegos, o simplemente para tener una mayor fluidez al navegar por el PC. Sin nada más que agregar. Empecemos. En primer lugar, configuraremos ciertos aspectos de Windows para obtener fluidez, y para que la información que maneje el procesador sea cada vez menor. Para ello, abriremos el explorador de archivos, y nos localizaremos en la pestaña, este equipo. En un espacio libre, dar clic derecho y abrimos las propiedades. Luego en configuración avanzada del sistema. Marcamos en rendimiento y daremos clic en configuración. Los cambios que haremos aquí tienen que ver con los efectos visuales de Windows. Mientras menos efectos mayor fluidez. Pueden marcar en la opción, ajustar para obtener el mejor rendimiento, para suprimir todos los efectos visuales, o bien en personalizar para elegir que efectos quieren mantener. Les recomiendo marcar los que ven en pantalla. Aplicamos y aceptamos. En el siguiente paso, haremos que nuestra PC nos brinde más potencia a cambio de utilizar más energía. Nos ubicamos en el panel de control, y en el buscador escribimos energía. Seleccionamos opciones de energía y marcamos en alto rendimiento. Ahora, configuraremos la tarjeta integrada, estos pasos son muy sencillos. En la parte inferior derecha, encontraremos una flecha que nos dará acceso a los programas que se están ejecutando en segundo plano. Damos clic derecho en el icono de la GPU integrada, que es un monitor con pantalla azul. Clic en las propiedades de gráficos, y se abrirá esta ventana. Si tu posees una tarjeta integrada Intel de una gama más alta, te saldrá otra ventana. Pero las configuraciones serán las mismas. En el apartado de pantalla, iremos a la opción, frecuencia de actualización. Aquí podremos configurar la frecuencia con la que se actualizan las imágenes por segundo de nuestra pantalla. Ustedes tendrán marcado en 60 Hz, si su pantalla se los permite, subanlo hasta 75. Si no pueden dejarlo en 60 que es el valor predeterminado. Todo depende del monitor o pantalla que están utilizando. En el apartado 3D, en la pestaña, preferencias de 3D, vamos a mover el medidor hasta rendimiento. Marcamos configuración personalizada y nos cercioramos de que tanto en filtrado anisotropo y sincronización vertical están con la opción, configuración de la aplicación. Para terminar, marcamos en modo óptimo de aplicación. Aplicamos y aceptamos. Y listo. Ahora nuestra tarjeta Intel HD Graphics está optimizada para el uso que le quieran dar. Sin embargo, ten en cuenta que las GPUs integradas no son de gran potencia, te recomiendo usarla moderadamente con juegos o programas no muy pesados. En vídeos posteriores te enseñaré que programas y juegos son óptimos para estas gráficas integradas. También te recomiendo no hacer overclock, ya que podrías dañar los componentes de tu PC por altas temperaturas. Espero te haya servido, si te gustó dale like, si tienes alguna duda, sugerencia o información adicional, déjala en los comentarios, y suscríbete para saber cuántas horas de diversión nos puede brindar una tarjeta integrada como esta. Soy Gedel y nos veremos en la próxima.